Oiga, en temas de la Ciudad de México, tenga mucho cuidado, le cuento que la policía cibernética identificó una nueva estafa. Abusado Panchito, utiliza la temática de Halloween y Día de Muertos para robar datos personales. Abusados, el fraude comienza con un mensaje que promete regalos e incluye un enlace a una página falsa. Ahí las víctimas deben completar una breve encuesta para acceder supuestamente a los premios. Y una vez que tienen los dispositivos y que supuestamente les van a regalar un teléfono de alta gama, ¿qué creen? Pues le roban obviamente todo. Aunque ya ha habido denuncias, los datos personales ya han sido vulnerables. Tenga mucho cuidado, de verdad, estas páginas, ¿quién le van a dar regalando algo así de fácil? Dígame.